Muy buenas, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches Tengan todos ustedes bienvenidos a un nuevo video para el canal, obviamente de Clash of Clans, señores En esta ocasión les traigo estrategia para TH9, para Ayuntamiento 9 Tres diferentes ejércitos que son los más utilizados en la actualidad para poder planear Ayuntamiento 9 Quiero, no puedo empezar si antes, agradecer a toda la people del clan.uy Un clan top uruguayo, gracias a Don Teca Que nos permitió ir al clan y poder tomar sus ataques como ejemplo Y poder utilizarlos para este video Quédate como siempre hasta el final del video Ya sabes, si te gusta el video, si te gusta mi canal Puedes suscribirte, compartir y dejar tu buen like Ok, comenzamos, comenzando con el video Pues a continuación estamos viendo lo que es El ataque de Jorge Uno de los integrantes del clan.uy Y pues lleva un ataque full montas Con alguna variante, alguna variante, perdón Lleva dos globitos, cinco magos Lleva por ahí un baby dragon Un sexy dragon por ahí como le dicen Al igual que lleva una caminata Hace una caminata a la reina Una quingual Y por ahí vemos que se lanza rápidamente lo que es su rey Para poder ayudar a limpiar Por ahí los edificios Y de igual manera tratar de matar a las tropas del castillo Haciendo un semi kill swat Por ahí Mandando a la muerte tipo kamikaze A ese rey y a esa reina Para matar rápidamente a las tropas del castillo Vemos que Jorge lleva de igual manera 22 montas Más algunos otros montas que lleva en el castillo Que le donaron por cierto Como refuerzo Vemos esa reina Que va por la parte de arriba A eso de las 12 Haciendo muy buena caminata a la reina Y vemos el momento de que lanza Sus montapuercos Y al igual que usa también Lo que es los montapuercos Que lleva en el castillo de guerra Para poder barrer totalmente Este ayuntamiento O esta aldea ayuntamiento 9 Y como le mencionaba La idea es mostrarle varias estrategias Bueno en este caso serían 3 3 diferentes ejércitos Que están siendo muy utilizados en la actualidad Bueno lo que es Los Go-Ho Siempre ha sido utilizado O Ho-Go-Wii Como le quieran decir Algunos cuando llevan variantes de magos O en su caso Los Lava-Lum O Lava-Minion Bueno los ataques a ellos Podemos Vamos a verlo Un ataque de ejemplo En este video Obviamente hay otros Hay mucho Hay algunas otras variantes Que se llevan a cabo Pero en esta ocasión Me dedique a ser Lo más polines Que se están llevando a cabo Que son los ataques de monta Que están muy offbeat Siempre ha estado offbeat Pero ahorita se está muy bien Utilizar bastante Hemos visto Algunas guerras Tanto en La Copa Río de la Plata Hemos visto En la SLA Hemos visto en la LHN En la CWC Hemos visto bastante Los ataques de monta Obviamente siempre ha estado offbeat Y pues para las personas Que lo realizan Que bien Que siguen Manteniendo Esa Esa costumbre Porque es un ataque Muy bien hecho Muy divertido Por ahí Se me escapa La hora Que estaba grabando Ahora tenemos Lo que es Un ataque Lava-lum Uno de los ataques Por decir así Más difíciles Por la complejidad Y La exactitud Con la que se deben Lanzar las tropas Hay muchas personas Que no lo saben hacer Bueno Hay personas Que por ejemplo No lo saben hacer Por ahí Va con un chatere La luna Lo está haciendo Neko De punto Uy Lo está haciendo Realizando Este ataque Un chatere La luna Lleva Dos bolas Para hacer La debida Discusión Y también Lleva Por ahí Un Un Sexy dragon Para poder Ir limpiando Más rápido Aprovechando La habilidad Del sexy dragon Por ahí No hace Tío Y vos Que finís También Vemos Que lleva En el castillo Algunos Boliceros Segundo Lleva Ahí como Refuerzo Y vemos Esa reina Esa reina Mi respeto Hace y deshace Mi mujer Tenía que ser Mi mujer Tenía que ser Por ahí Saludito A todas Las chicas Que siempre Que nos sigan Que nos sigan Sí En el Tanto en el canal Como en las redes sociales Por ahí En el twitter Me pueden encontrar Como Como Kyo Yete Oficial En el twitter Y en el facebook Nos pueden encontrar Como leyendas22 O pueden buscar La página De golazo.tv Donde Transmitirían Transmitirían Nosotros Todos los que son Los partidos Eventos perspectivos Y por ahí Por ahí Muchas otras cosas Que se vienen Con nuestros patrocinadores De golazo.tv Dirán Kyo ¿Y qué pasó Con este overlay Que hice Meti los dos También meti los dos Subo contenido De este juego Que es muy bueno Por ahí Que se quede animar A jugar En los partidos De menudo Vemos que ya está Finalizando El ataque De Neko Muy bien hecho Ese fly Muy bien hecho Ese Echar el alum Por parte De Neko Enhorabuena Mi respeto Para él Y vemos que Muy sobrado Muy sobrado Ahí está Cuando un ataque Está muy bien elaborado Porque vemos Que esos Sabuesos de lava Van todavía Enteros Ni siquiera Llegaron a explotar Vemos a esa reina Todavía En medio De la aldea Con su Típico Amor por los muros Y vemos que Neko Ya Ya Tira Ese veneno Para Solo Para que no Haga espacio Y poder elaborar Su otro Ejercito Muy bien elaborado Ese Y para finalizar Este pequeño Resumen Vemos El ataque Actual Mimajusado Que es El ataque De brujas El ataque De sobras Por ahí Un bowish Que lo realiza Mad 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 Ok Buena película Por cierto Mad Mad Fueres Lo recuerda Algo así Bueno Empieza Mad Mad A soltar Esa brujita Con una camiñata De brujas Hace Realmente Y por ahí Vemos Que ya lanza Su Golem Para Empezar a hacer La incursión Vemos También Ese rey La reina Para Lograr Deshacerse De las De las tropas Del castillo Y como les decía Para poder realizar Por eficiencia Este ataque Pues hay que solicitar Que nos donen Lo que son Boliceros En el castillo Como refuerzos Lo que se llama Bowish Boliceros Y brujas En este caso Es la variación De una camiñata Con Con las brujas Vemos por ahí Que sale Un Un sabueso De lava Como defensa Del castillo Pero no La reina Está en el centro Y la reina Se encarga De Cualquier Tropa Que le pueda aparecer Junto con algunos magos Que lleva Aquí Mad Mad Para poder Apoder a la reina Asimismo Lleva Al rey Que entró Pues lo vemos Que está completo Rey Estaduta acaba de Ejecutar O activar La habilidad Del rey Y por ahí También vemos A unos Virgos Que lleva Mad Mad Para poder Ayudar A limpiar Mucho más Bueno señores De mi parte Este es Los tres ejércitos Que más Se han Estados Bueno en los que En las vidas Que yo he andado Grabando Ahorita Solo que los tres Que más he logrado Identificar O los que más Se han usado Y pues Como les mencionaba Este sitio Muchas gracias A los amigos De punto A Don Teca Un saludo A la distancia Un abrazo Y se le agradece Por permitirnos Ir al clan Y decirlo Mira aquí Aquí está Estos ataques Pues Revísalo Y lo grabas Muchas gracias A Don Teca Y muchas gracias A toda la pico Que siempre Nos está apoyando Ahí Bueno y repito Esto lo hacemos Por ustedes Y para ustedes Gracias a ustedes Nosotros que estamos Aquí en este medio Y pues Por estos Clanazos Que hay En toda la comunidad Que siempre nos apoya Es que Nosotros Nos mantenemos Este medio Bueno señores De mi parte Esto ha sido todo Recuerda que si te gusta Este video Si te gusta el contenido Que yo subo al canal Regálame tu buen like Que esto Esto es una manera De aprobación Para decir Que estoy haciendo las cosas Muy bien Comparte Compártelo Así me ayudas A crecer Más Dentro de la comunidad Y pues Comenta Que otro ataque Me faltó aquí En el video Con que otro ejército Y pues Yo con gusto Por todo gusto Busco ese Ese ejército Y también lo grabo Bien También Me puedes comentar Que otro tipo De ayuntamiento Te gustaría ver Los ataques Más utilizados Pues Deja tu comentario Tu respectivo Comentario En este video Y pues Yo buscaré Hacerlos Para satisfacerlos A ustedes Bueno Vuelvo y repito De mi parte Ha sido todo Señores Yo soy Kyo Hasta la próxima Chao Hacerlos Hacerlos